atento porque hoy te traigo un nuevo mejor amigo vas a alucinar de las cosas que se pueden hacer con él en un bol vas a poner una taza y media de harina dos o tres cucharaditas de azúcar moreno una cucharadita de sal una cucharadita brégano y una cucharadita de polvo de hornear y un buen toque de pimienta vas a coger ahora medio vaso de agua el mismo vaso que utilizaste para medir la harina y le vas a poner un trozo de levadura de panadero y lo mezclas bien que se deshaga y que no quede ningún trocito el agua tiene que estar templada nunca caliente y se la echas a la harina mezclas bien tiene que quedarte una masa blanda tiene que coger toda la harina y todo el agua verás que empieza pegándose un poquito a las manos no pasa nada echas un poquito más de harina por encima lo justo para poder trabajarla y lo amasas solamente mover y amasar hasta que se integre todo y deje de pegarse a las manos cuando todo se haya mezclado bien quedará la masa así se puede pegar un poquito pero en realidad es una masa que la puedes trabajar sin problema pone sobre la tabla es unos pliegues adentro si fuera un moño le das la vuelta le das tensión apretando girando pones en el bol la tapas con un trapo y la deja reposar en un lugar tibio durante más o menos una hora o hasta que doble el volumen y mientras reposa la masa vamos a preparar la fiesta cógete en un bol tomates cherry y les pegas una pinchadita un toque de sal un buen chorro de vinagre de jerez o vinagre de módena no te cortes con esto y un chorrazo de aceite de oliva virgen extra y para terminar le pones unas ramitas de tomillo romero o la hierba aromática que más te guste le voy a poner tomillo tapas con papel film le das dos vueltas cierras es un par de agujeritos y lo metes en el microondas a máxima potencia durante ocho minutos ha pasado una hora la masa ya ha doblado más o menos su tamaño esta esponjosa la vuelcas en la mesa pones un poquito de harina haces las manos y la masa es un poquito para que pierda el aire haces un churro y lo cortas en tres trozos más o menos iguales para adentro si fuera un moño cada una de esas bolitas es la vuelta y vuelves a apretar de la misma forma que hiciste con la bola grande y repites la misma operación con todas las bolas amasar es muy fácil solo tienes que sobar la masa o sea no es una cosa complicada de hacer que la muevas la mano se es es suficiente para girar la bola por un poquito de harina giras giras a la vez que aprietas dándole tensión a la masa y ahora te estarás preguntando este tío está loco donde vamos a cocinar todo esto o con qué pues es ahí donde entra tu nuevo mejor amigo pues sí una tostadora tradicional un diseño de hace muchísimos años y que tiene una cantidad de posibilidades tremendas como ésta que te va a dejar flipando la masa y ha vuelto a subir un poquito pásalas por un poco de harina aplastas un poquito así y la estiras hasta que quede fina de más o menos de un milímetro la pones sobre la tostadora y le das caña y es que como acabas de ver esto no es sólo un tostador sino que es el mejor cocedor portátil de pitas del mundo te coges ahora el tomate asado una mozzarella sacas las ramas de tomillo cortas la mozzarella en taquitos le pones un poco de pimienta para encima un punto de sal mueves las mezclas con el tomate te vas poniendo unas hojas de albahaca así cortadas con la mano el olor es tremendo grandes pequeñas todas las que pillas y lo remueves todo bien para que se mezcle el tomate con la albahaca con el aceitito con el vinagre corta le apunta abres y empiezas a meter toda la fiesta dentro no te dejes nada sin poner la última gota de aceitito de albahaca y de queso estruja lo bien que se empape y lo tienes así de fácil jajaja bestial i